¿Por qué este hombre está acusado? Primero porque mintió, le mintió a la investigación. Dijo, no, mi mejor amigo, ese día de la muerte, en realidad se fue a comprar cabezas de ganado a la localidad de Navarro. Era todo mentira. Después dijo y mintió que en realidad le habían robado 140 mil pesos a su amigo. También era mentira. Este hombre que hoy está preso, que va a ser juzgado, mientras le mentía a la justicia, lloraba con la familia de Longhi en el funeral. Es increíble el nivel de sí mismo. Quiso plantar a otro asesino también. Exactamente, y hay escuchas. Ahora lo vamos a mostrar. Tenemos el informe. Adelante. Tras dos años y medio de dudas, mentiras, hipótesis falsas y muchas idas y vueltas, el juicio por el crimen del ex-ragbear Marcelo Longhi llegó a su final. Todo empezó el 12 de febrero del 2022 con el hallazgo de una camioneta cerca de la ruta 42. La policía llegó al lugar tras un llamado al 911. Revisó la camioneta y en la caja de la misma encontró el cuerpo sin vida de Longhi. Presentaba escoriaciones en brazos, rodillas y pies, sangre en su rostro y una herida cortante en la nuca. Tenía el cuello quebrado. La investigación determinó que al menos dos personas lo habían asesinado. Lo cargaron en su camioneta y lo abandonaron en un campo. Esta es la camioneta donde fue hallado el cuerpo de Marcelo Longhi. Con un cuerpo en la caja, con varios datos insólitos, latas de cerveza arriba de la camioneta y latas de cerveza a un costado del camino. Al principio se creyó que el rugby había sido víctima de un asalto. Uno de los primeros testigos en declarar fue Pablo Achard, socio y amigo de la víctima, con quien Longhi manejaba un campo. Achard dijo que sospechaba de unos vendedores de cabezas de ganado con los que el ex rugby iba a reunirse. Pero para la justicia, Achard mintió. Lo mató en complicidad con el casero del campo, Ramón Flores, alias Javier. La causa gira completamente y los elementos que hacen que la causa gire completamente son increíbles. Son situaciones y cosas que fueron encontrando en esa cajuela de la camioneta. Ambos fueron detenidos acusados de homicidio simple. Lo escalofriante del caso es que Achard, además de socio, era el mejor amigo de Longhi y lloró como un familiar más su muerte. Quien hoy está sentado, o va a estarlo en pocas horas, en el banquillo de los acusados, uno de los dos, era un amigo de toda la vida, que ante las cámaras de televisión y ante el entorno y ante la familia, pero se presentaba con llantos desgarradores. Era el hermano en vida. Para el fiscal, a Longhi lo mataron a martillazos en la nuca. Ninguno de los dos acusados confesó el crimen, pero la justicia logró acceder a escuchas donde Achard le pide al casero que se haga cargo del asesinato. El crimen había sido planificado. Que hace una semana, que es lo que tarda eso, se te pone 300, a los 10 días 200 más. En menos de 20 días, un mes con mucho, vos tenés el violón. Yo soy de palabras, yo no soy de dejar con los demás. Y tu amigo me dice que quiere que yo diga que sí, que el otro ya estaba ahí muerto. Para la familia de Longhi, el dolor es doble por la traición. ¿Su mejor amigo, el asesino? Eso es lo que cree la justicia, que es su mejor amigo, el asesino, y hay bastantes pruebas en su contra. Es impresionante, ¿no, Mariana? Vamos a hablar enseguida con el hermano de Longhi, lo tenemos aquí con nosotros, enseguida vamos a conocer su testimonio, ¿no? Porque es tremendo pensar que el mejor amigo, o por lo menos la persona que parecía ser muy cercana a él en el último tiempo, ¿no? Siempre que investigaba sobre este caso decía, imaginémonos todos nosotros, la gente que está del otro lado de su casa, a un amigo muy cercano y que ese amigo cercano o amiga sea el que te termina matando, a traición, quebrándote el cuello. No, y después todo lo que hizo para encubrir el asesinato, ¿no es cierto? Absolutamente. Bueno, lo veíamos en las escuchas, pero vamos a desandar un poquito el caso. Vamos a desandar. Esto sucede el 12 de enero. Sí. El 12 de enero, Marcelo Longhi, que era presidente del club Vilo, del club Vicente López, un ex-rackvier, tenía para ese momento un emprendimiento, arrendaba un campo en la localidad de Tomás Jofré, acá en la provincia de Buenos Aires, junto a su amigo Pablo Achardo. Ese particular 12 de enero se encuentran los dos en el campo y no se sabe más nada, hasta el día siguiente, cuando la policía encuentra a Marcelo Longhi, adentro de su camioneta, a unos kilómetros del campo, en la zona de Luján, asesinado. ¿De qué manera asesinado? Alguien lo había golpeado en la cabeza y le había quebrado el cuello. Esa era la escena. El hombre había pasado por el campo y después aparece muerto en su camioneta. ¿Y qué dijo el amigo de entrada? Lo primero que hace la justicia, se da media vuelta y le pregunta a Pablo Achardo, al amigo, al socio con el que estaba arrendando el campo, ¿qué es lo que dice? Él estaba hablando, nosotros estuvimos acá en el campo y él se fue. ¿Por qué se fue? Porque él estuvo hablando a través de Marketplace con una persona que le iba a vender ganado en la localidad de Navarro. Yo le di 140 mil pesos para que vaya a comprar ese ganado y después no supe más nada. Si no están esos 140 mil pesos, ¿están? Le pregunta a la policía. No, no hay 140 mil pesos. ¿No había plata en la camioneta? No había plata. Entonces se lo deben haber robado. Con eso, el tipo ese era la coartada. Y lloró en el velorio, en el entierro. Lloró con la familia, apareció. De hecho, hay unas, cuando se estaban dando notas, porque estaban tratando de buscar, había medios en el funeral, aparecía Pablo Achard de fondo. Estaba en el funeral con la familia. Qué similismo. La abrazaba con la familia. Qué bárbaro. Un cinema impresionante. Uno no puede nunca pensar que la persona que está desconsoladamente llorando es quien asesinó, pero es así. Nos hace borrar de vuelta a Jorge Mangieri, por ejemplo. Que no lloraba en el velorio, pero estaba ahí con la familia en la búsqueda. ¿Qué descubre la fiscal Mariela Suárez, de Luján? Dice, momento, el celular de Longhi nunca sale del campo de Tomás Jofré. No es que el celular, la última vez que emite señal el celular, no la prato, sino la última vez que se emite la señal, es en el campo de Tomás Jofré. ¿Cómo puede ser que no se lo haya llevado el celular al momento de que lo asesinaba? Rarísimo. No puede ser que se lo hayan robado. Ahora, la última vez que emite es adentro del campo. Después le revisamos la computadora, todo, y no hay ninguna conversación a través de Marketplace. Como que estaba comprando ganado. Y después lo tercero y más increíble. En el cuerpo o en las ropas aparecía una especie de flor que había particularmente en el campo que ellos tenían en Tomás Jofré. Es decir, alguien lo había arrastrado. Sí, creo que era una hoja de eucalipto. Pero lo había arrastrado y lo que aparece es una planta o una flor que está en el campo donde lo habían arrendado. No, en la ruta. Por lo tanto, ¿qué es lo que dice la fiscal? Lo mataron adentro del campo. ¿Y quiénes estaban adentro del campo? Dos personas. Pablo Achard y un casero llamado Flores. ¿Qué dice la fiscalía? A este hombre, a Marcelo Longhi, que era inmenso, gigante, muy fuerte, ex-rackvier, lo tienen que haber matado dos personas. Claro. Porque hay que reducirlo con golpes, colgársele atrás, quebrarle el cuello. Y apuntan a Pablo Achard y al casero Flores. Y ahora te voy a contar en un ratito porque Achard da una versión muy disparatada. Después se trata de echarle la culpa a Flores y después trata de pagarle a Flores para que se haga cargo. ¿Esas escuchas de dónde surgen? Eso lo graba el propio Flores. Ah, lo graba a Flores. Claro, la justicia los detiene a los dos. Lo detiene a Pablo Achard y al casero Flores. ¿Tenemos las escuchas por separado para...? Claro, porque te cuento el contexto y si los escuchamos. Cuando declara Achard, lo que dice es que lo mató a Flores, el casero Flores, porque Longhi había intentado tener algo con la mujer. Entonces lo descubrió y lo mató. ¿De qué manera lo descubrió? Le pegó un balazo en la cabeza. No hay bala. No hay bala, no hay balazo. Pero aparte... Un desastre esa historia. Entonces, ¿qué hace Pablo Achard desde la cárcel? Lo llama a Flores por teléfono y le dice, escúchame, tengo seis palos, seis palos peso para darte. Hacete cargo del crimen, decí que fuiste vos y yo te voy a pagar. ¿Y esto quedó grabado? Lo graba. Para después mostrárselo a la justicia y decir, che, este tipo me está pagando a mí y me quiere pagar para incriminar, para que yo me incrimine. Yo creo que a esa altura tenían intervenidos los teléfonos ya. Sí, pero esto particularmente lo graba él. Ahora vamos a escuchar, pero Flores, ¿intervino en el asesinato? Todo indicaría que sí. Todo indicaría que sí. O sea, que lo grabó, pero igual era... Pero no como quien participó activamente. Pero está acusado también en este juicio, digamos. Vamos a escuchar esas conversaciones. Adelante. Yo lo que te digo, y lo que él te dijo, es así. Si viene alguien, o se ve cómo se hace, se le entregan 200 antes que vos vayas a declarar. Antes. Una vez que vos declaraste, se le da 300. O sea, estás en medio. Me seguís, ¿no? Bueno, una vez que pase una semana, que es lo que tarda eso, se te pone 300 y a los 10 días 200 más. En menos de 20 días, un mes, como mucho, vos tenés billón. Yo soy de palabras, yo no soy de dejar con los demás la recién tan loca antes de que vos haces. Vamos a tener eso. Si el amigo me dice que quiere que yo diga que sí, que el otro va a estar ahí muerto. Si quiere que diga que ya está curado, que está en el asesinato. ¿Entendés? Esa me dice que quiere que yo diga algo. Escuchame bien esto, que vos tenés que decir de que vos discutiste con él porque él se quiso hacer el vivo González. ¿Entendés? Por eso yo le salió un pasaje para que se vuelva. Porque vos querías que se confiase en Marcelo. ¿Entendés? Eso lo hablé yo con el abogado mínimo. Esa es tu cuarta. ¿Entendés? Sí, sí. Y que vos arrancás de caliente, que discutiste y bueno, ¿qué pasó a los departamentos? Claro. Y que yo, sí, después te ayudé, lo cargué y que vos te fuiste ahí. Y que yo, como estaba bajo presión porque acaba de haber muerto mi amigo y que no sabía qué estaba pasando, bla, bla, bla. Me fui, que es lo que yo voy a decir, me fui y nunca declaré por miedo. Por miedo porque no sabía qué iba a pasar, listo, bla. Para que yo declare, para que vos tengas tu cuartada. No es que acá me salvo, yo, vos tú dices, para que entendés, por más que vos por ahí no me creas o, pero yo te digo que no te estoy tratando. Bueno, lo que tu amigo vino, vino y me dijo acá, a mí, ayer, es la que me dice, que si yo te desvivo de acá, que me van a dar un millón, un millón. Y durante cinco meses, un millón por cada mes, serían seis millones de pesos, lo que yo tenía que ver a mí, para que yo me haga caos y para que yo me haga caos y para que yo me haga caos. La verdad que es espeluznante, ¿no? El nivel de frialdad con la que habla, como que yo estoy bajo presión porque acabo de ver a mi amigo muerto. Lo mató, mató a su amigo, a su socio y lloró en el velorio, lloró en el entierro. Eso con la familia. Y aparte, vos fijate cómo se va embarrando en su situación procesal, en su situación judicial, que el primero le miente a la justicia en la declaración testimonial. Dice, no, que en realidad se fue a comprar la cabeza de ganado y le robaron, era todo mentira. Después en la indagatoria, que era lo que yo te decía antes, él dice, no, en realidad yo llego al campo y está Flores, el casero, que saca un arma, me amenaza y me dice, lo maté a Marcelo porque él se quiso propasar con mi mujer. Y yo, como tenía tanto miedo, nunca dije nada. Caída esa declaración, que era absurda, después llega este audio, donde no hay mucho que agregar. No, esperís, me dice lo que tiene que decir. Igualmente lo que uno detecta acá, en este diálogo, donde él está tratando de convencerlo con 6 millones de pesos para que se haga cargo, es que Flores quizás no participó del crimen. Y quizás pueda ser hasta absuelto o en su defecto condenado por encubrimiento, pero no por el crimen. No sé, pero con respecto a los golpes y demás, ¿no? Claro, hay que ver. Realmente hacían falta dos personas. Lo que pasa es que para la fiscal, ella está convencida que se necesitaban dos personas. Por la contextura. Por la contextura física. Marcelo Longhi era un hombre muy grande. Por supuesto que es mucho más culpable el amigo por su vínculo y porque fue algo premeditado. Porque fue algo que pensó. ¿Por qué quería matarlo? Bueno, esa es la gran pregunta. Cuando uno lee el requerimiento de la fiscal, lo que entiende es que evidentemente hubo alguna pelea. Algo pasó en ese momento, en ese campo, aquel 12 de enero, o una pelea por dinero, o vaya a saber uno qué. Pero algo sucedió que dio pie a esa pelea. Una pelea en la que hubo golpes y de que después hubo una maniobra para romperle el cuello hasta matarlo. Y después procurar la impunidad en base a mentiras. Mentiras que evidentemente no estaban muy planificadas. O por ahí estuvo planificado el tema de decir que se había ido a comprar cabezas de ganado, que probablemente fue un robo, etcétera, etcétera. Pero después, a medida que a Charles le fue cayendo... No, no, muy torpemente empezó a trabajar. Y empezó a tratar de meter manotazos de ahogado, que hasta ahora no le salieron y tampoco le van a salir. Porque aparte no se entiende, perdón, cierro con esto, no se entiende. Porque dice, el casero saca un arma, me amenaza a mí, porque él la mató, lo mató a él porque se quiso propasar con su mujer. Y yo no dije nada porque tuve miedo. Es un tipo que tiene una empresa de seguridad. No, y aparte que estaba shockeado porque había muerto a su amigo, lo había matado a él. Es tremendo, realmente. Sí, vamos a darte detalles del juicio. Hay alguien que ya ha sido acusado de falso testimonio. El único testigo que llevó falso testimonio. Ahora vamos a contarte sobre eso y vamos a hablar con Marcelo, el hermano de Longhi, también que está con nosotros. Con Fabián. Perdón. Vamos ya mismo a nuestro móvil. Cosca está en el lugar donde fue encontrado el cuerpo de Longhi. Adelante, Cosca. ¿Cómo andas, Mariana? Equipo, buenas tardes. Estamos a la vera de la ruta provincial 47. Si bien, Mariana, les cuento, este no es el punto exacto, por una cuestión que tiene que ver con la técnica y con la señal que hay en esta zona que es completamente rural. No pudimos mostrarles el lugar exacto, pero sí pudimos tomar algunas imágenes con nuestro don para que ustedes tengan en cuenta el lugar en donde apareció la camioneta de Longhi junto a su cuerpo. Estuvimos desde temprano en toda esta zona y les vamos a dar un poco más de información que pudimos ir recolectando a medida de que fuimos charlando con distintas personas. Incluso, Mariana, Martín, les cuento, hoy en lo que sería el trabajo de terreno, llegamos a una garita policial donde nos encontramos prácticamente de suerte con el primer oficial que encontró la camioneta. ¿Qué quiere decir esto? El oficial que recibió la llamada y que nos pudo indicar precisamente el lugar donde había aparecido la camioneta porque fue el primero que encontró el cuerpo de Longhi. Esta es la ruta provincial 47, como les marcaba, conecta Luján con Mercedes. En el sentido donde estamos mostrando aproximadamente unos 10 kilómetros, cruza por la ruta 47 un camino que se llama Acceso a la Chosa, que es uno de los pueblos rurales que se encuentra en esta zona del partido de Luján. El mismo camino, una vez que cruza la ruta 47, conecta directamente con el campo que tenía Longhi en Tomás Joffre. Por eso fue esa arteria, ese camino rural, el cual eligieron directamente para poder descartar tanto la camioneta como el cuerpo. Nos contaba el oficial que ese día de enero, cuando reciben las llamadas, hicieron las primeras pericias y que hubo algunos datos que se encontraron directamente en la caja de esta camioneta que pudieron ir de alguna manera desenlazando y desentrañando lo que había sucedido. Una de esas particularidades era que en el cuerpo de Marcelo se encontraba una hoja de eucaliptos. Una hoja de eucaliptos que correspondía directamente con los eucaliptos que se encontraban directamente en el campo de Tomás Joffre. Eso fue uno de los datos muy importantes para poder, como les decíamos, ir intentando encontrar a los responsables. También tengo entendido que había muchas latas de cerveza en la camioneta. Sí, efectivamente. Una camioneta que estaba totalmente a la deriva, unos 15 metros a la banquina. Imagínense que si este es el lugar, estaba a unos 15 metros, bien metido campo adentro, y donde también el cuerpo se encontraba tapado parcialmente por la lona de la camioneta. Eran jornadas de mucho calor, había mucha sequía, y además de haber encontrado rasgos y rastros hemáticos, es decir, manchas de sangre, también encontraron que el cuerpo tenía muchas quemaduras por el tanto tiempo que había estado bajo el sol, bien, en esas jornadas de calor y de sequía. Son diferentes detalles que fueron develando la autopsia. Bueno, ¿qué nos contaba también este policía, Martín? Perdón que te interrumpo, pero nos contó que fue a declarar. Claro, que hace algunos días tuvo que ir directamente a declarar porque él es uno de los 60 testigos que de alguna manera estuvieron presentes en la causa. Y nos dio un dato en base a las declaraciones de diferentes testigos que es totalmente aterrador y que tiene que ver con el homicida, que estamos hablando del mejor amigo de Marcelo. Algunos testigos en el juicio lo que contaban es que el asesino, el mejor amigo de Marcelo Longhi, además era profesor también de rugby y que algunos alumnos de rugby que tenían precisamente, que estaban bajo el ala de Pablo, comentaron que él mismo hacía algunos chistes a veces en los entrenamientos hablando de que si se portaban mal o si jugaban mal en los partidos, él les iba a quebrar el cuello.